Hola a todas, aquí les traigo la ganadora del concurso que hice de mis 300 suscriptoras. Aquí les traigo pues quién ganó. Primero quisiera dar las gracias a todas las que entraron. Fue muy difícil para mi esposo y para mi niño escoger quién ganaba. Estuvieron debatiéndolo desde ayer. Entonces hoy volvieron a ver los videos y pues se escogieron. Lo que les dije que, bueno, también quiero decirles que yo ni siquiera di mi opinión. Creo que es una manera de yo no influir en lo que ellos pues vayan a, a quien vayan a escoger. Entonces ellos no saben canales, ellos no saben quién es quién. Entonces ellos lo único que ven son diseños. Entonces pues por eso fue que yo ni mi opinión di, ni nada, ni ellos me preguntaron tampoco. Porque desde un principio yo les dije no me vayan a mí a preguntar ni nada. Entonces lo que ellos hicieron que aquí, después de que escogieron, en este papelito me escribieron quién ganó. Yo este papelito yo no lo he visto por lo mismo. Que yo quiero que esto sea bien limpio y como a mí no me gustaría que me lo hicieran, a mí no me gusta hacerlo. Entonces aquí está quién ganó, pero quería decirles que conforme ellos iban viendo los videos, ellos iban calificándolo del 1 al 10. Entonces ninguno me sueltó un 10. Todos me soltaron, la mayoría son 9 y 8 porque todos estuvieron bien bonitos, bien, estuvo bien difícil para ellos escoger. Para mí lo hubiera estado mejor, también muy difícil y yo mejor lo hubiera hecho Random.org porque para mí hubiera estado bien difícil de que todos, todos me encantaron. Entonces entraron muchas, entraron 25. De esos 25, aquí está la que ganó. Pero como a mí se me hace que entraron muchísimas y lo cual como nuevamente les digo se los agradezco. Lo que voy a hacer, bueno luego les digo entonces. Primero aquí les voy a mostrar quién ellos escogieron que ganara. Y miren, no lo he abierto, no he movido, no he hecho nada. Ay, sorry, ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó. Ok, entonces la ganadora del concurso de mis 300 suscriptoras es... Bochita 410690 y es el diseño de Mario. Muchísimas felicidades, tú ganaste, ellos te escogieron, les gustó tu diseño. Como les digo, les gustó a todos y mi niño me hizo un comentario de que mamá que gane en todas porque también le costó a él. Y bueno, tú fuiste la que ellos te escogieron, por favor mándame tu dirección a donde quieres que te mande el paquete. Mándame pues toda tu información por favor para yo podértelo mandar. Y tienes 24 horas, entonces si no te comunicas conmigo, yo voy a tener que escoger a otra persona. Entonces, me voy a ir a Classmates y voy a quitar a ella. Voy a quitar, aquí está. Entonces la voy a quitar porque como ella ya ganó... Ahí está. Como ella ya ganó... Ahí se me hace que me... Ups. No sé si se ve. Bueno, ya la quité. Quité a... Bochita. 4, 10, 6, 90. Sí, ese es un 6. Se equivocaron ahí. Bueno, pero es un 6. 6, 90. Y aquí deben de quedar 24, que son las demás. Y de aquí voy a escoger a una más y le voy a mandar un regalo sorpresa. ¿Por qué hago esto? Porque se me hace que se merecen pues otra oportunidad porque pues entraron muchísimas para mí. Y como nuevamente les digo, se lo agradezco mucho. Entonces aquí está. Ahí pueden encontrar su nombre. De todas ustedes que entraron. Entonces vamos a dejar que decida la Fruit Machine. Entonces suerte a todas. Y ahí les va. Muy bien. Entonces fue América 2544. Por favor, mándame también tu dirección. Y también igual, perdón, tienes 24 horas para contactarte conmigo. Muchísima suerte a la otra persona que voy a escoger. Entonces van a ser tres. Y voy a ir apuntando aquí. La segunda fue América 2544. Entonces voy a escoger una más que le voy a mandar. Otra cosa ya no va a ser tan grande, ¿verdad? Va a ser un detalle. Y suerte. Suerte. Aquí voy a remover América porque ella ya ganó. Entonces va a ir nuevamente la Fruit Machine. Mucho suerte. Mucho suerte. Muy bien. La tercera que ganó fue Mini. Lo voy a ir apuntando. Mini Elask 2. Por favor, mándame tu dirección. A donde quieras que te mande tu premio. Y espero que les haya gustado. Voy a hacer más concursos. Y también voy a hacer. Tengo otra sorpresita por ahí. Pero esa va a ser para el Glitter Delicious Group. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar. Y por tomarse el tiempo de apoyarme. Saben que les quiero mucho. Y en cualquier cosa que yo les pueda ayudar. Con mucha humildad se lo ofrezco. Aquí estoy. Y nada. Igual. Muchísimas gracias. Y gracias. Y gracias y gracias. Bye.